Hey familia, continuamos aquí en Conectados, así es, ahora vamos a hablar de un tema muy muy interesante y de mucho cuidado. Ya dimos el preámbulo, por así decirlo, a través del segmento Millenials, cuando mencionamos el mes rosa, el mes del cáncer de mama. Hoy en día tenemos un invitado especial que nos dará informaciones concretas de calidad y así mismo desde la ciencia. Está con nosotros también, vía LifeConnect, como dicen por ahí, el doctor Omar Alejandro de la Rosa, quien es también doctor en medicina, graduado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también tiene una especialidad en obstetricia, ginecología y también una subespecialidad en endocrinología. Así es, señores. Con nosotros el doctor Omar. Hola, hola doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas. ¿Me escuchan? Claro que sí. Claro que sí, gracias por estar con nosotros, lamentablemente no pudo llegar al estudio por inconveniente del tráfico, pero señores, lo prometido es deuda, el doctor, pues está con nosotros vía Life. Claro que sí, de verdad, mil disculpas y tuvimos un pequeño problemita con relación al cálculo de tiempo, pero de verdad que estamos a la orden y para mí es un placer poder participar con ustedes. Gracias, doctor. Doctor, en este mes estamos celebrando pues el mes rosa, donde la República Dominicana y el mundo pues conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama, pues que lo tuvimos conmemorando el pasado 19 de octubre. Actualmente las cifras en el país han aumentado en torno a este pues dramático tema que lamentablemente pues la acera y toca la vida de muchas familias. ¿Qué hacer, doctor, para poder prevenir el cáncer de mama? ¿Cómo manejarlo? Porque hay muchas personas que tienen el simple miedo de tocarse para no encontrar algo distinto en su cuerpo. ¿Qué hacer, doctor? Muy buena la pregunta, de verdad. A pesar de que en los últimos años hemos tenido un aumento de lo que sería la incidencia de los casos nuevos de cáncer de mama, esto en vez de ser una mala noticia, es una buena noticia, porque son casos nuevos. Es decir, que cada vez más quizás se está respondiendo a crear conciencia sobre la necesidad de un chequeo oportuno. Nosotros en el mes de octubre queremos sensibilizar a las damas y por qué no, también a los caballeros, a qué sano realizarse un chequeo de las mamas y las imágenes en la edad correspondiente. Cabe destacar en ese punto que solamente un 5% de cánceres de mama tienen un componente genético vinculado a BRCA1 y BRCA2, solamente un 5% o menos de un 5%. En lo demás, podemos decir que esta condición clínica, que es el principal cáncer que afecta a la mujer, es multifactorial. Así que intervienen varios factores. ¿Dónde va a estar claramente el hecho de poder hacer un diagnóstico oportuno, pero por qué no trabajar con ese punto que toca? Que es la prevención. ¿Es posible crear condiciones para prever cualquier tipo de cáncer? Bueno, la respuesta sigue siendo sí. Claro. Doctor, y esas personas, vamos desde el inicio, desde que empiezan los síntomas de cáncer en el cuerpo, ¿cómo es que se manifiestan? Porque muchas personas sienten el dolorcito, ah, me duele, pero se le pasa. ¿Cómo podemos identificar que ese dolor previene de alguna raíz, de algunas células cancerígenas en el cuerpo? Verdaderamente, en el caso de la mamá, nosotros hacemos siempre un llamado a la autoexploración mamaria. Es decir, se orienta a las damas a que puedan conocer su cuerpo. Porque si ya lo conocen, cuando algo no está bien, le va de una vez a generar una señal de alerta. Ve acá, pero el mes pasado yo evalué mis senos y no sentí este pequeño bulto aquí. Si no sentí esta induración, algo pasó. E inmediatamente eso la va a llevar a buscar algún tipo de atención clínica. Pero, por ejemplo, ¿cuáles serían esas alarmas? No solamente esos bultitos que se podrían ver, por ejemplo. ¿Qué otro tipo de alerta tendrían que tener los pacientes para poder diagnosticarlos? Porque hay muchas personas que, usted bien lo mencionó, que ni siquiera se tocan porque no saben conocerse, no saben identificar su cuerpo. Y en este caso, pues, tampoco saben en qué fecha o en qué tiempo exactamente hacerlo. O sea, ¿cómo lo podemos hacer eso? ¿Cuál sería el tiempo establecido para nosotros poder tener un diagnóstico de que estamos bien o que, lógicamente, tenemos un mal diagnóstico? Bueno, a pesar de los avances que hemos tenido en la medicina, pero que ya estamos en el 2022, sigue siendo la mamografía el estudio GOL estándar para el seguimiento de las malas. La orientación es que a partir de los 40 años se realiza en la primera mamografía. Es penoso que nos encontramos con damas que después de los 50, 52, 53 años, nunca se han hecho una mamografía. Entonces, ¿hay condiciones en el país? Claro que sí. Es decir, nosotros tenemos en los hospitales, en las unidades, muchos centros de segundo nivel, hospitales de tercer nivel, clínicas privadas, la disponibilidad para hacerse una mamografía anual y las condiciones patológicas se pueden detectar en un 98%. Es decir, de cada 100 mujeres que tengan una condición que llame la atención, 98 que se realicen la mamografía de manera oportuna van a tener una respuesta adecuada. El problema no es el cáncer per se, el problema va a estar en qué momento se hace el diagnóstico. Y con ese punto que decía, bueno, pero mira, la autoexploración mamaria. Sí, pero cuando una dama viene a sentirse un bulto en el seno, posiblemente ya han pasado de 5 a 10 años que no hemos tomado una acción clínica correcta. Que ya en ese caso pudiera ser un posible diagnóstico positivo. Claro, porque ya ella puede palparlo. En cambio, cuando se hace la mamografía, la mamografía es capaz de detectar micro calcificaciones. Es decir, que ella no lo va a sentir, pero que al hacerla adecuada todos los años, el seguimiento por su clínico, no vamos a dar cuenta si hay algún cambio de este año con relación a la anterior. Y noten que la medicina establece cómo cambia esto la supervivencia y cómo lastima esto el diagnóstico de nuestras pacientes. Cuando yo pesquiso un cáncer en etapa 1, los primeros 5 años de vida, cerca del 99% de las pacientes no van a tener ningún tipo de problema. En cambio, la supervivencia en etapa 4 a 5 años es solamente un 24%. Organicemos esa parte. ¿Qué son las etapas? Porque, por ejemplo, nosotros podemos entender que pudieran ser unas células cancerígenas, pero ¿qué serían esas etapas? Esas etapas van a estar vinculadas con la localización del tumor. Recordemos que el tumor primero va a estar en el seno y es lo que se conoce como adenocarcinoma in situ. Así que va a estar localizado en los lobulillos del seno. A medida que progresamos en estas etapas es porque el tumor ya ha involucrado otras áreas y ha dado esta condición que conocemos como metástasis, que son las siembras tumorales a distancia. Entonces, el pronóstico va a variar de la etapa en que se hizo el diagnóstico. Lo hicimos en etapa 1, entonces vamos a tener muy buenos resultados porque está totalmente localizada la estructura del seno. Cuando lo hacemos ya en etapa 3 y en etapa 4, ya este tumor está diseminado en otras áreas del organismo. Y la supervivencia y el pronóstico de nuestras pacientes nunca va a ser la misma. Una pregunta, doctor. ¿Cuál entonces en este caso, durante el proceso de la prevención, ¿cuál sería la probabilidad de que una mujer, por así decirlo, una vez descubre que tiene este cáncer? Ya usted venía hablando de las etapas, pero en concreto, ¿cuál sería la probabilidad que tenga una mujer en sobrevivir a esta situación de cáncer, una vez es detectado en primera instancia? Hay pacientes que fueron pesquisadas en etapa 1, se hizo su cirugía, se logró colocar incluso. Hoy la oncocirugía plástica ha avanzado muchísimo. Esas damas salen de ahí con su prótesis colocada. Y 25 años y 30 años después tienen seguimiento sin ningún tipo de repercusiones. Pero, ¿por qué? Porque se hizo un diagnóstico precoz, oportuno. Bien. Todo esto cambia cuando se hace quizás en etapa 3 o en etapa 4, como yo le decía. De cada 100 damas diagnosticadas en etapa 4, solamente 24 de ellas van a lograr sobrevivir 5 años. ¡Guau! ¡Guau! Doctor, en este caso, las metástasis que hacen esas células cancerígenas en el cuerpo, ¿qué tan profundo puede llegar a ser el efecto ya a nivel físico? ¿Usted sabe que hemos, se han encontrado siembras tumorales a nivel de hígado? ¡Guau! Muy frecuentemente, incluso a nivel óseo, también el cáncer de mama da metástasis ósea, e incluso hasta metástasis a nivel cerebral. Es decir, por eso es que decimos que tenemos que crear conciencia en este mes para que las damas acudan a realizarse su exploración mamaria y aprendan a hacerse la autoexploración de sus senos. Doctor, pero... Ajá. No, continúe, continúe. No, no. Y lo más importante, que puedan llevar un chequeo periódico de esto. Es decir, yo me la hice, para muchas se la hicieron hace dos meses. No tienen por qué repetirla en octubre, ¿verdad que sí? Sí, pero aquellas que se la hacen en octubre, que tomen como expectativa de vida que todos los años tienen que acudir a este seguimiento. O sea, en el caso, por ejemplo, doctor, usted mencionaba anteriormente aquellas madres o aquellas mujeres que salen desde los centros de cirugía con ese implante ya colocado. Pero en el caso de vida de esas personas, ¿le ha tocado, por ejemplo, a usted que ya luego de tener ese diagnóstico que fue operada y todo, tener ese paciente que acudir a algún procedimiento de terapias psicológicas o algo por no aceptar la condición, lógicamente, de que se ven con una cirugía o que se ven que no tienen su seno? ¿Qué manejo ustedes le dan a esas pacientes? Claramente, el manejo es multidisciplinario. Es decir, nosotros le asistimos, también le asiste el oncólogo quirúrgico, el oncólogo clínico, seguimiento psicológico, porque es un cambio muy radical de vida, pero no solamente para ella, también un apoyo psicológico a la familia. Es decir, los familiares de esta dama saben que tienen que dar ese apoyo y que van a tener un cambio en su estilo de vida. Es decir, no estamos hablando de una condición clínica que se diagnosticó y se trató y terminó ahí. Estamos hablando que los años de vida que tengan estas damas, independientemente de que sean en etapa uno, van a necesitar un seguimiento para cerciorarnos de que no ocurrió un cambio en el otro seno, de que no se identificó ninguna célula en otra parte del organismo. Y por qué no, después que a muchas se les realiza una mastectomía radical, no a todas se les logra colocar un implante. Y muchas damas quedan con el seno lastimado. Y eso para ella, cuando se mira frente al espejo, es una marca y un estigma que necesita el apoyo de todo ese esquema que te mencioné para salir de esa situación. Este tema del cáncer es muy, muy importante, pero me parece un poco interesante hacerle la pregunta siguiente, y es que el cáncer hereditario, pero también hay cáncer que realmente en mi familia nadie tuvo cáncer, y de una forma u otra hay un miembro de la familia que entonces padece de cáncer. ¿Por qué sucede en esta situación? ¿Será por la alimentación, el estilo de vida que tienen? ¿Qué pasa en este caso, doctor? Todos esos factores que menciona están como puntos de prevención. Si la alimentación, el ejercicio, el estrés, son factores que pueden influir. Nota que nosotros decíamos que solamente un 5% de los cánceres son genéticos, pero hay aproximadamente un 10% que tienen un componente hereditario. ¿A dónde viene ese componente hereditario? En que si a mi mamá o mi papá le dio cáncer, yo tengo, como decimos acá, el cáncer detrás de la oreja. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Una alerta de seguimiento para mí, porque ya yo conozco esa realidad. Pero esa pregunta que hace, se tiene que quedar en nuestras damas y en la audiencia de manera permanente. En el caso del cáncer de mama, en 7 de cada 10 pacientes, no es posible identificar una causa. ¡Wow! Es decir, pacientes que, mira que el hecho de tener una menopausia tardía, es decir, a las damas que se les quita la menstruación muy tarde, que dejan de ver la menstruación después de los 55, 56 años de edad, ese es un factor de riesgo. Otras que, por ejemplo, vieron la menarca, que es la primera menstruación muy temprana, ese es otro factor de riesgo. Aquellas damas que no han logrado nunca un embarazo, ese también es un factor de riesgo. Pero cuando lo vemos desde ese punto de vista, a nosotros nos toca destacar que muchas damas que tienen varios embarazos, que ven su menstruación de manera, ven la menopausia a los 49 o los 51 años, que vieron su primera menstruación a los 12 años, viene y sobreviene el diagnóstico de cáncer de mama. Y ella misma se pregunta, ve acá, pero no había ningún factor de riesgo para mí. ¿De dónde viene eso, mi vida? Esa es la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, justamente? Y es por eso que este mes, desde 1983, la Organización Mundial de la Salud, orienta a un chequeo oportuno. Porque es que hacer ejercicio, comer sano, disminuir el estrés, descansar, no fumar, todos son factores protectores, pero no son una vacuna que digan que no hay posibilidad de que a usted le pueda pasar. Es decir, eso no me exime y ni exime a ninguna dama de realizarse una mamografía. Porque muchas dicen, doctor, mire que yo no fumo, yo no bebo, yo no esto, yo no aquello, yo no necesito eso. No, jamás. Usted la que más lo necesita. Porque siete de cada diez reúnen esas mismas condiciones. Doctor, y en la parte masculina, ¿cómo podemos ver? Justamente para allá iba. ¿Cómo podemos ver el cáncer, este tipo de cáncer? No hay forma de cómo no tocan. ¿O cómo lo podemos prevenir también? O es de la misma manera. ¿O los resultados serían parecidos? ¿Qué pasa en este caso, en el hombre? Mira que, en el caso de los hombres, generalmente, la campaña siempre está dirigida a las damas. Sí. Cualquiera pensaría, bueno. Ese es el blanco. Eso es lo errado, doctor, porque siempre dicen que las mujeres tienen que cuidarse, pero el cáncer le puede tocar tanto a la mujer como al hombre. Sí, pero un 1%, por eso es que se enfoca más en la mujer. Sí, pero en ese 1% también hay que cuidarlo. Claro. Sí, claro, ese 1% hay que cuidarlo y cabe destacar que es más agresivo en el hombre que en la mujer. Pues justamente por eso era que iba ahí. Exactamente. Entonces, el mes de octubre siempre lo hemos dejado de lado. Bueno, no han dejado de lado, me voy a escribir, a nosotros los hombres, pero es bueno destacar que también nosotros si notamos cualquier irregularidad en la estructura de nuestros pechos debemos tener alerta. Por ejemplo, en el caso del hombre, si hay secreción por el pezón es una señal de alerta de una vez. Sí, claro, es decir, hay que hacerse sus estudios de imágenes, hay que dar seguimiento en caso de síntomas y en caso de tener un componente hereditario. Es decir, si un caballero que nos está escuchando, su padre tuvo un cáncer, entonces él sabe que debe tener un seguimiento porque tiene la posibilidad también de desarrollar. Doctor, finalmente, antes que nos saquen de aquí del estudio. Ya va. ¿Tú sabes cuándo cuándo que se va a hacer campaña contra el cáncer del mambo con el hombre? Cuando le pasa a algún famoso. Cuando le pasa a algún famoso. No, y tal vez le ha pasado pero lo han dejado oculto. Doctor, hay una pregunta que me hacen a través de las redes sociales aquí, de hecho, no hay una, hay muchas y no nos habíamos percatado. En el caso de los hombres, por ejemplo, ¿cuál sería la manera más eficiente para yo poderme tocar y saber de que fuera de los chequeos que tengo que hacerme familiar porque dentro de mi familia han fallecido varias personas de cáncer? ¿Qué tendría yo que hacer fuera de los estudios para yo saberme tocar porque no sé cómo hacerlo? Hay dos preguntas con la misma línea para que por favor usted le conteste. La autoexploración sería más o menos igual en cuatro pasos básicos. Sería pararse frente al espejo, luego colocar las dos manos despacio detrás de la cabeza, luego llevar las manos a sí mismo frente al espejo, a la cintura y luego se va a encargar la mano derecha de palpar el seno izquierdo, de palpar la mama izquierda y la otra a sí mismo contralateral. Cabe destacar que esa autoavaluación de mama siempre tiene tiene que empezar en las axilas, no propiamente en la estructura de los peces. Desde adentro hacia afuera. Que es un error que se comenta. Hay que tocar el hueco axilar y es una evaluación, es decir, no darse un cariñito. Estos dos dedos que estamos presentando acá tienen que presionar la estructura hasta palpar las costillas y la evaluación termina tanto para el hombre como para las damas apretando el pezón porque por el pezón no puede salir ni leche ni sangre ni ninguna secreción aparte de que la dama esté lactando. En caso de que ocurra esto se llama galactorrea y es una condición que obliga a buscar asistencia clínica. Si en el caso de encontramos algún dolorcito en la parte de las axilas entonces también eso nos dice una alerta que tenemos que revisarnos. Tenemos que revisarnos nosotros vamos a buscar porque por eso hablamos de autoevaluación se supone que las damas y los caballeros conocen su cuerpo las damas a uno le esté evaluando y tiende a preguntarle este seno siempre ha sido más grande si doctor ese seno siempre de que yo tengo conciencia ha sido un poquitito más grande así que ya para ella eso no es una alerta porque ella conoce su cuerpo pero ella también sabe cuál es el tamaño del besón cuál es la forma de ese besón así que cuando ella nota que el besón cambia la forma que está más oscuro o está más claro que la piel hay una condición que se llama piel de naranja que se torna así rojiza y como abultada entonces ya son cambios que dice vaca pero esto no está eso no está normal eso no es normal entonces eso los va a llevar tanto hombre como adamos a buscar asistencia clínica este es un tema realmente que debemos de prestarle mucha atención y mucho tiempo también para conocer este tipo de síntomas doctor finalmente sus contactos como sabemos quién es usted cómo lo contactamos cómo podemos cómo puede la audiencia hacer una cita con usted en dado caso de algún chequeo de prevención claro que sí estamos a la orden yo estoy en sendoy eso está acá en la luperón el teléfono es 809 741 0000 este es el centro especializado de diabetes y especialidades de la avenida luperón a través de ese número pueden hacer la cita y de verdad que nos reiteramos a su orden redes sociales doctor así mismo Omar de la Rosa estamos tanto en Instagram como en Facebook también por esa vía nos pueden contactar muy bien muchas gracias doctor señores ya ustedes pudieron ver aquí el doctor Omar de la Rosa quien es especializado en esto este tema tan importante como lo es el cáncer señores ahí pueden ver en todas nuestras redes sociales hemos posteado informaciones del doctor por si acaso usted necesita alguna consulta de información si ha sentido algo que también le dé curiosidad y quiera saber más el doctor Omar de la Rosa le puede ayudar doctor gracias infinita de verdad familia gracias a ustedes también por la sintonía en el día de hoy pues nos reencontramos la próxima semana con el favor de papá dios aquí en otra nueva entrega de conectados recuerden sintonizarnos en todas nuestras plataformas sociales y lógicamente también buscar nuestro portal digital www.conectadonews.com con muchas informaciones con sentido humano pero sobre todo en comunicación ética y veraz hasta el próximo sábado que nos vemos en el próximo sábado Gracias.